Son las 6 de la mañana y 49 minutos, estamos esperando para ingresar con el General. Podemos aquí ya acomodarnos en nuestra mesa de trabajo general para hablar de estos temas tan importantes que se vienen realizando operaciones por parte del Ejército Nacional en todo el territorio araucano. General Walter Adrián Giraldo Jiménez, quien es el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón. General, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación para hablar un poco del tema de la parte de seguridad del Departamento de Arauca y las operaciones que se vienen realizando en todo este territorio araucano. General, buenos días. Bueno, Carlos, buen día. Un saludo especial aquí a toda su mesa de trabajo, que los veo siempre juiciosos, entregándole y haciendo público lo que sucede en el territorio y, como siempre, el saludo especial a su querida audiencia, que no es poca, es una audiencia que siempre es muy fiel a su emisora y que hoy, en nombre de todos los soldados que integran la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional de Colombia, presentamos un saludo especial y el agradecimiento que nunca deja darle al pueblo araucano por todo el apoyo a las tropas. General, bueno, ya ustedes retomaron el control para hablar un poco en el sector de TAMI, Puerto Rondón, donde se venía presentando esta confrontación entre el ELE y la disidencia. Bueno, aquí siempre me gusta poner en contexto. Lo primero, pues, venimos prácticamente casi ya dos años en una confrontación injustificada, una confrontación que solo ha llevado dolor y tragedia al pueblo araucano con un solo objetivo y es el control territorial para el manejo de las economías ilícitas, del narcotráfico, la extorsión y el secuestro. ¿Afectando a quién? Al pueblo araucano. Así de sencillo. En esto, pues, se han generado cualquier cantidad de desplazamientos, confinamientos, de asesinatos por control de este territorial y, finalmente, pues, las confrontaciones que, aparte de la muerte de las mismas estructuras, de los que integran las estructuras, pues, generan una condición de dificultad a la población. Allá, lógicamente, siempre que recibimos el llamado a la comunidad, de las autoridades locales, de los organismos internacionales, pues, acudimos de inmediato a restablecer el orden, como lo hemos venido haciendo ahorita, en este último periodo, dos sectores, allá en el progreso de, la vereda del progreso del municipio de Puerto Rondón y la situación presentada en la Siberia 1, en el municipio de Tama, en los dos. Una vez conocimos la situación, inmediatamente actuamos con todas nuestras capacidades diferenciales, nuestra Fuerza Aérea Colombiana, aviación del Ejército y, posteriormente, con las tropas para facilitar que las comunidades regresaran a sus puntos y tuvieran las condiciones normales en el territorio. Esto, pues, los hemos ido desarrollando. ¿Qué hemos encontrado aquí de especial? De especial es un empleo desmedido de artefactos explosivos improvisados, donde ellos, aparte de entrar en confrontación, afectan directamente a la población, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ustedes pudieron ver las últimas imágenes, cómo cilindros quedan dentro de las casas, en una cama, que, gracias a Dios, el colchón amortiguó, y, o si no, pues, esta familia o esta persona que vivía en esa vivienda, pues, sería otra la historia. Finalmente, empleamos todas las capacidades diferenciales y logramos restablecer el orden y estamos en una, nos pusimos una tarea ya, Carlos, y es en esta vereda de recuperarles su salón comunal, su escuela, que quedó prácticamente destruida, y nuestra tarea es muy sencilla, mientras estos grupos, que irracionalmente destruyen lo poco que tienen las comunidades, el Ejército Nacional y las autoridades construyen. Aquí nos hemos unido, gobernaciones, alcaldía, la gobernación de Arauca, la alcaldía de Tame, también la empresa privada, y yo creo que ya la otra semana estamos iniciando a recuperarles y a mejorarles, no solo recuperarles, sino mejorarles las condiciones de esta vereda. Bueno, general, ¿ya las comunidades regresaron a sus viviendas? Las comunidades están en sus viviendas, hemos hecho un trabajo juicioso, ellos nos han ido informando, especialmente, por ejemplo, en el Progreso, donde tienen sus cultivos de plátano, allá, las plataneras, que llaman ellos comúnmente, hemos hecho un barrido con todos nuestros equipos antiexplosivos y ya le hemos facilitado para que puedan nuevamente recoger su producto y llevarlo al comercio como es lo natural en estos territorios. Bueno, general, y esta confrontación, ¿a qué se debe en este sector, sobre todo que se viene presentando? Nosotros habíamos hecho una entrevista con el expresionero de Tame, Manuel Pérez, que hoy en día es candidato a la gobernación y fue concejal de Tame, nos diría que en el año 2005 ya se había presentado en este mismo sector. Claro, es que este es un área realmente que es, diríamos, en el argot militar estratégico. Esta le permite generar los corredores de movilidad bajo unas condiciones del narcotráfico que les facilita el transporte a frontera y posteriormente, pues, exportar este alcaloide a otros países. Segundo, pues, siempre es una tierra fértil. Uno cuando visita esas comunidades, ve los cultivos, ve el ganado, ve todo lo que genera las condiciones. Es la unión prácticamente. Estos municipios unen a Casanare con el departamento. Pues, realmente, es la unión del centro del país, inclusive con el exterior del país. Entonces, claro que esta zona se constituye en un área de mucha conflictividad y para los grupos que no buscan otro caso. Aquí hay que dejarlo claro a la comunidad. Ellos no buscan otra condición. ¿Qué mejoramiento le han llevado a las comunidades? Mire, usted lo decía ahorita, el internet, la conectividad digital, que es tan importante ahorita. ¿Quién no necesita estar conectado con el mundo para poder desarrollar su programa, para poder tener comunicación con su familia, para sus negocios? Pues, estos grupos no han permitido que se mejoren las condiciones de las antenas. Todo es una dificultad, todo buscando aislar al pueblo araucano y generar esas condiciones de atraso, facilitando que ellos sí continúen llenándose de dinero, enriqueciéndose los cabecillas y llevando una cantidad de jóvenes, que al final lo que se observa en estas confrontaciones no es nada diferente que a jóvenes, a niños, a indígenas. Ustedes se han dado cuenta, las imágenes, los indígenas, los indígenas prácticamente integrando los grupos, los menores de edad, eso es lo que quieren desviar. La realidad del territorio es que están acabando con la juventud. Entonces, no les basta acabar con la juventud llevándolas las armas. Segundo, ya quieren acabar con la comunidad, quieren acabar con el progreso, o sea, realmente quieren acabar con el departamento. Pero sí quiero decirle, Carlos, y a todos los que me están escuchando, que el Ejército Nacional no va a descansar como lo ha venido haciendo toda la vida. Aquí pueden tener la tranquilidad, por eso estoy aquí hoy en este micrófono y pongo aquí mi cargo y pongo mi grado. Pero el Ejército Nacional no descansará, ustedes saben, hasta entregar las propias vidas de nosotros, hasta que el pueblo araucano esté tranquilo. El pueblo araucano se merece la tranquilidad, usted lo ha dicho, Carlos, yo lo he escuchado en las mañanas, yo lo escucho. Aquí solo hay derechos humanos para quién, cuáles son las condiciones. ¿Por qué en días pasados asesinan las personas, las botan en una carretera? ¿Quién lo hace? Esos son los grupos armados ilegales. ¿Quién más lo hace aquí en Arauca? Mire, yo traigo la estadística, yo quiero decirle, para que usted la tenga presente, mire, este año ha habido 113 homicidios, el 87%, el 87% que corresponde a 98%, esclarecidos por nuestra Fiscalía Seccional de Arauca, por todas las entidades de inteligencia de la Sijín, Dijín, más nuestros equipos de seguimiento, el 98% de esos 113% han sido asesinados por los grupos armados ilegales. O sea, el exterminio del pueblo araucano lo están haciendo este grupo armado ilegal del ELN y este grado residual de la FARC, son los que llevan el caos. De resto, las condiciones que presentan, que una riña, que eso es natural, pero realmente el grueso, el dolor del pueblo araucano, lo están llevando estos grupos. Esas son las condiciones de mejoramiento de la comunidad, eso no lo podemos nosotros permitir. Hoy en el 2023, aportes de unas elecciones y que nosotros acá trabajaremos muy duro. Primero, para que esa elección se cumpla y, segundo, para que la tranquilidad del pueblo araucano se establezca de la mejor manera. General, para pasar ahorita al balance que ustedes vienen realizando y sobre las operaciones, el ELN ha denunciado ante sus redes sociales y que se ha presentado y que tienen vínculos las disidencias de la FARC con el Ejército Nacional, que tienen pruebas, ¿qué decir aquí en el Departamento de Araucano? Mire, a mí me han preguntado mucho esto, Carlos, a mí me da risa porque es que el mismo pueblo araucano contesta. Yo le devuelvo la pregunta. ¿Usted cree? O sea, mire, el pueblo araucano no es ingenuo, ellos creen que en condiciones… ¿Cómo van a poner un muchacho, ya, hablar que hubo contubernio? Mire, ellos siempre han querido desdibujar, todos, no solamente son tan descarados que secuestran y obligan a la gente detrás de un fusil a grabar lo que ellos quieren escuchar. Así lo hicieron hace unos meses con otro muchacho, menor de edad, que lo habíamos entrenado en un campo de no sé qué. También cogieron, mire, le pongo el caso para que no crea la población, al soldado que es de Arauca, no, quiso ser soldado con su libertad. El de Fortul. El de Fortul. Y ya lo estaban haciendo grabar que era que les estaba haciendo inteligencia a un muchacho que hasta ahora estaba aprendiéndose a amarrar las botas, que vino a visitar a su familia. Ese es el acabose de lo que llevan estos grupos ilegales. La respuesta la tiene usted, mire, la respuesta la tienen los comentarios de la gente. La gente ya no, perdónenme la expresión y lo voy a hacer muy coloquial, la gente ya no traga entero, la gente sabe la realidad en el territorio. Aquellos quieran desdibujar su falta de organización, su indisciplina. La tragedia de los menores de edad, mire, la tragedia de los menores de edad es visible, o sea, ellos no pueden justificar que un niño de 14 años, mire, esa niña indígena no tiene ni la capacidad de cargar un fusil. Aquí sí tenemos un contubernio, yo sí le quiero decir, Carlos, aquí sí ha habido un contubernio, ¿sabe con quién? Con el pueblo araucano, con ustedes, con los candidatos, con todas las personas que quieren llevar el bien al pueblo araucano. Ese sí es nuestro contubernio, nuestro contubernio es con ustedes, el campesinado, el contubernio es facilitándoles sacar allá sus cargas de plátano, ver cómo cultivan el cacao, ver cómo mueven su ganadería, evitar el abigiato. Ese es nuestro contubernio, aquel contubernio jamás del Ejército Nacional de Colombia va a hacer con unos bandidos que llevan el terrorismo por delante, que llevan la muerte y la tragedia. Mire, finalmente, ¿quiénes quedan llorando sus muertos? El pueblo araucano, el pueblo araucano, inclusive las comunidades indígenas, inclusive hasta los venezolanos, porque ahí hay venezolanos. Estamos esperando el dictamen final de los muertos sucedidos en la confrontación para saber las condiciones de cada uno, pero eso sí buscan ocultarlo. Inclusive, ahí me llegó ahorita un documento de la FLIP, que los que lograron mostrar las condiciones reales de lo que sucedió, entonces ahí mismo los amenazaron. O sea, que aquí solo pueden mostrar lo que a ellos les conviene. O sea, que esa es la realidad del departamento. No, aquí tenemos que llevar la libertad de prensa, tenemos que tener la conectividad, tenemos que mejorar las vías. ¿Cómo es que Arauca, un departamento tan pujante, con tantas capacidades, condiciones, hidrocarburos, como así que solo tres, cuatro vías pavimentadas? Es que eso es, Arauca es para que fuera el departamento de mayor prosperidad del país. Así lo apunto y así lo veo yo al pueblo araucano. Yo quiero que tengan la mejor educación. Nosotros estamos basados y focalizados en la seguridad, pero también hacemos parte de un plan integral de seguridad con la gobernación, las alcaldías y lógicamente con nuestra Fiscalía General de la Nación, Fuerza Aérea, Armada y nuestra Policía Nacional. Y seguiremos trabajando, Carlos. Esa es la realidad del territorio y yo quiero dejarlo aquí con toda claridad. Bueno, son las siete de la mañana, dos minutos, general. Un video que también circuló donde hacen unos honores a un entierro de algunos muertos del ELN, ¿eso fue en el departamento de Arauca o no? Sí, eso fue aquí en el departamento. Eso es una costumbre que están adoptando estos grupos ilegales. Entonces, pero vuelvo y le digo, ¿honores a qué? Yo quiero dejarle ese mensaje. Al dolor de la familia, que se llevaron un menor de edad a un indígena que matan. Ese es el honor. El honor, creo que entre esos había un cabecilla, alias Veneno, le decían. Imagínense, alias Veneno, que extorsionaba, que llevaba a sus espaldas cualquier cantidad de asesinatos como lo tiene registrado la Fiscalía en sus órdenes de captura. Ese es el honor. El honor de acabar el pueblo orocano, de matarlos y botarlos en las carreteras. O sea, aparte de eso, los menores de edad y la condición que tienen estas personas. ¿Por qué no dejan crecer al pueblo en su tranquilidad, en su desarrollo natural? Mire, el gobierno les ha facilitado los procesos de paz, les ha dado las condiciones, les ha facilitado el cese al fuego bilateral y como responden es acabando y matando al pueblo orocano. Mire, también quiero decirle, hace unos días apareció el taxista muerto, un taxista muerto en Saravena. ¿Ya? ¿Es justificable? ¿Es justificable matar y dejar una familia allá en Saravena? ¿Quién salió a defender eso? Nadie. ¿Por qué? Porque está el fusil atrás, así como pusieron a ese muchacho a hablar. Aquí el pueblo orocano tiene claridad. ¿Qué pasa? Mire, si alguien sabe qué pasa en el territorio, son los orocanos. Esto pronto lo explica uno afuera del territorio. Pero aquí, aquí, aquí sabemos qué pasa. La misma gente, miren, les ha tocado hasta bajar noticias. Los comentarios de la gente responden por sí solo. Hombre, el dolor y la tragedia que han llevado no es menos aquí en el departamento y ya es hora de parar. Y esta es la oportunidad. Yo invito al pueblo orocano, mire, ¿dónde nació la libertad, Carlos? Aquí en Arauca. Puerta a la libertad. Aquí es la puerta a la libertad, Tame. Es más, el nombre de nuestras cuerdas sociales es de un hombre de Betoy, es un betoyano. Inocencio Chincada, Araucano, nació la libertad y ahora estos grupos, bajo las condiciones de la economía ilícita, de enriquecerse, muéstrenme un cabecilla. No están, están muertos, están opulentas de dinero y la guerrillera, como le dicen los grupos, la juventud que muestran ellos. Es una tristeza allá jugando a las armas y acabándose y acabando el pueblo araucano. Esto no lo podemos seguir aquí trabajando y ahí es el trabajo de nosotros y eso es lo que estamos devolviendo. Yo quiero decirle finalmente, mire, en lo que va corrido el año van más de 40 personas que se han acogido al plan de atención al desmovilizado. ¿Ya? Al plan de atención al desmovilizado. Lo primero que hacemos, lo primero que hacen las autoridades, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones internacionales, cuando estos muchachos son entregados a ellos, es acójase al plan, restablezca sus derechos. Mire, son más de, yo tengo aquí el dato puntual para no dar unas cifras no menores, son más de 30 hombres y mujeres que han atendido este programa. Eso sí hacemos nosotros, devolverlos a la sociedad, les damos los recursos, las facilidades, les hemos respetado como no les hacen ver que la vida, le recuperamos su familia. Esa sí es la realidad de la recuperación del territorio y de la juventud para que estudien, se desarrollen, se multipliquen y crezcan como sociedad. General, por último, el proceso electoral. General, ¿cómo avanza? Hay denuncias por candidatos que no se sienten seguros por viajar por carretera, otros que están renunciando, como en Saravena, que ya se está presentando renuncias porque no hay garantía de seguridad. Bueno, nosotros establecimos con la Registraduría en el Consejo Electoral, hemos trabajado articuladamente con todas las autoridades. Yo le he hablado del Plan Integral de Seguridad, aquí todos ponemos en la seguridad. La primera seguridad es la propia, la del candidato, posteriormente la ONP en sus capacidades y sus condiciones, la Policía Nacional, el Ejército, las autoridades locales han dado las garantías, lo han hecho público. Los alcaldes han estado juiciosos haciendo el ejercicio de seguimiento, donde hemos recibido alguna situación especial, hemos acudido a acompañarlos y a facilitarles. Usted sabe que el plenum de la democracia está basado en este periodo electoral, o sea, la democracia se basa en este periodo, yo lo he vivido en dos condiciones fundamentalmente. La primera es la parte que estamos desarrollando, que es que el candidato puede ejercer su campaña de la mejor manera, ¿ya? Y en eso pues es un trabajo juicioso, no es fácil, aquí ahora ustedes lo conocen. Yo por eso le estoy hablando aquí a gente experta, pero el esfuerzo del soldado es permanente, el esfuerzo del policía, de las autoridades para que puedan desarrollar su campaña libremente, pues lógicamente que nosotros trabajaremos en eso. Y el segundo punto que sí les puedo dar tranquilidad es el día de la votación, donde lo que se quiere es que la comunidad pues vaya y vote libremente, libremente. Y ese es un trabajo que estamos haciendo sin presión. Y aquí estamos estructurando un equipo muy fuerte, quiero decirle, con la Fiscalía General de la Nación y todas las autoridades para lograr determinar aquellos que quieran ir en contra de la normatividad vigente y cometa algún delito buscando transhumancia, buscando y presionando al voto. Y en esto, créame que vamos a emplear toda la tecnología posible y todas las capacidades de la Fiscalía General de la Nación y las fuerzas militares y de policía para que la gente pueda votar con tranquilidad. Y realmente lo que elija el pueblo colombiano sea lo mejor para Arauca. A nosotros no nos importa ni el partido político ni la condición, es más, desconocemos hasta los nombres de los partidos, ya son demasiados. Pero lo que nos importa es que esa persona, sin importar la condición de raza, sexo y partido, pueda desarrollar su campaña y la comunidad pueda votar libremente. Ese es el plenum de la democracia. Y después de esto, pues, hacer los controles de todo lo que generan en promesa, pues que también se lo cumplan al pueblo colombiano. Y ahí hay un punto muy importante que también se une a estos grupos ilegales y es la corrupción. Y ahí yo creo que ahí está la dificultad primaria. No es el conflicto, hay veces todo lo vemos desde la vista del conflicto. No, lo que realmente es complicado es la corrupción, que no permite que todos los recursos lleguen a las comunidades como ellos lo necesitan. Entonces, finalmente, para concluir, Carlos, todas las fuerzas militares, la capacidad de las fuerzas militares y de policía, unido con la Fiscalía, con las autoridades locales y regionales, estamos en un solo esfuerzo para que aquí Arauca tenga las mejores condiciones con las dificultades naturales de la facilidad de que los candidatos puedan hacer su campaña y, finalmente, que ejercen el voto de la mejor manera. Vamos a cubrir todos los puestos, ¿no? Arauca tiene esa condición. Mientras en el territorio hay unas dificultades, Arauca, el 100% en una articulación con la Registraduría, vamos a cubrir todos los puestos de votación y las mesas van a estar con las autoridades correspondientes para que la gente pueda votar. Bueno, general, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que tiene agenda, tiene que concluir, está pendiente el departamento. Muchas gracias, Carlos. A ustedes, como siempre, el agradecimiento a todo su equipo de trabajo. Siempre me despido agradeciéndole al pueblo araucano la amabilidad, el cariño al soldado. Saben quiénes son los que realmente buscan el mejoramiento de ellos. Y, finalmente, el agradecimiento a nuestros soldados que están hoy desplegados a lo largo del territorio nacional, a los soldados del Ejército de Colombia. Esos soldados que tal vez ahorita no han podido encontrar dónde hacer un alto para su desayuno. la grandeza y siempre el cariño de su comandante por todo lo que hacen en el territorio. Ustedes entregan hasta su propia vida para que el pueblo araucano pueda estar tranquilo. Y si el pueblo araucano está tranquilo, las comunidades siempre van a estar bien y van a alcanzar el desarrollo que queremos como sociedad, que es lo que más nos interesa a nosotros. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Era el general Walter Adrián Giraldo Jiménez, comandante de la Fuerza Tarea Quirón en el departamento de Arauca.